ni siquiera está en la pc viejo eso sí el mango dog no importa qué champion tengamos va a invadir 100% pero mejor juguela contra tanques o sea en meta de tanques el que más sobresale es trunle porque te caga literal todos los champions y tan re enojado queso 24% ganó la lista y después de 10 partidas gané una vez que estás en la b tenés que ganar ok miren miren este juego mi top tiene night y stop tiene ghost o sea jcp siempre hace lo mismo man que denso ok bueno como diciendo en mi top tiene ignite y ghost entonces el jungla que gankea y primero top gano porque uno no va a poder tpear y dos si por ejemplo le queda mala wave se terminó el juego chico que jugabas peor a mi ai no bueno se terminó nuestro top ya ni si no no hubo que interferir como jungla el wim es como un programa que usan acá como creo que no se te da como que te dejo unos mensajes predeterminados no estoy seguro bueno lo va a hacer full clear tranqui probablemente me robo esto pero me da igual porque mi top está en la b y acá se puede hacer el classic gant por línea porque va a poner un ward reinado el pibe esperen que estoy chequeando algo ok listo chequeado ok puede ser que me cago a palo ok flash ignite negocio ok ese no fue negocio estoy un poco ocupado pero no se si fue ward no se si fue ward pero el flasheo también por lo menos lo malo que flasheo mi pana manguito si me cago a palo la verdad creo que fue porque me pegó la w porque si tenía que saltar la w y no me hacía tan pija bueno mi top se murió ok vieron stonks oh mi reaction time de abuelo no están on point gente salipa o bueno vení ah no lo mate que triste bueno en fin che puede ser que vaya a buscar un crab con 200 de vida el pibe flashio ay dios che jodeme que mi support acaba de hacer el patin mas triste que bien mi vida como le ha ido en el screen bien pa ok hay un hecarim aca manguito maten al diego ok el hecarim no le basto con ir al crab con 100 de vida que me roba hasta el gromp no no hay vergüenza acá osea yo hago eso y pasa eso vieron la lux me va a buscar in a second ok me gusta lo que veo a ver vamos a ver el dive de los pibitos on point pero si son buenisimo viejo si aca te paras mal y te dive a in a second bien bien no no el blue ¿ustedes saben que pasa si yo me meto ahi? ¿ven esa wave? mamita no 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 se equivoquen osea a mi si me van a buscar a mi si me van a reventar no vemos la wave si esta para el mapa pero te dice te dice asi la ves no? osea ves que esto es un cañon eso es un minion osea creo que lo osea si lo ves sabes que es una wave quiero creer no no es mala onda pero creo que se vio no esto es un stream diáctico yo lo estoy enseñando el pib no se va a olvidar mas lo que es una wave ahora por lo menos ¿porque tapa el mapa? porque tengo la camara puesta no es por taparlo osea es porque lo tengo ahi ok ripio botlin ahi viene mi pana ahi viene el diego a ver que hace ok ok no hizo nada ahi lo van a dividear vamos a ver el dive de los pibes del otro equipo ok el mango esta 1 vs 3 ok el mango lo dividearon free ahi dale minion dale masa bien ahi y peleas por doquier en este juego ah yo voy a dividear a la bote a mi me importa muy poco ok ok flasheo voy a bajar un ping ahora y me voy a hacer el boludon aunque no tengamos tp las placas para el 38 osea para mi che puede ser que este pibe este faltando todo lo que vendría siendo el respeto a los pibes y tiene un shutdown de mil millones de dolares que onda man ese pibe boludo no nos ve que estamos en su cara o que ese mierra es la noche oye mi sueño nos gustaría mejorar mas me das algún consejo mira el mejor consejo que te puedo dar bueno yo antes hacía lo mismo yo me jugaba ah hubo un día que me jugué creo que 30 juegos en un día pero terminaba mas tilkeado que la pija entonces yo te diría que balances si intentes buscar un balance entre tus juegos y lo que aprendes porque si vos jugas todo el día y no aprendes una pija no te sirve nada entonces te diría que veas tus replays y que aprendas de tus replays porque si no no te sirve nada pa ok ok lo veo con ganas lo veo con ganas me habrá visto en algún lugar o algo o me vio pasando nomas che igual esto no hay chance que no gane tengo hito bueno en fin entonces te diría que mires mucho tus tus replays y que intentes aprender lo máximo porque no hay chance si vos jugas todo el día y no aprendes una mierda es lo mismo que nada che salí pa salí juira y bueno che puede ser que mi Hanna se murió 5 veces ya conoce a Julio Astito y Zipa obviamente que lo conozco miren miren ese pibe man me tiene vergüenza miren al mango me defiende en los campos como un guerrero man me gusta me cae bien este pibe es mi nuevo pana friendship ended we taloned ahora el mango y mi mejor amigo no me sirve ver mi replay si no se que me equivoco bueno y mira entonces busca en google o sea en youtube perdón anda ahi busca replay x matchup o x juego y vas a ver algún pibito haciendo algo y compara tu replay con la replay de ese pibito y probablemente hay mejores porque tenes que pensar porque lo hacen porque uno cuando es level bajo no se es liga baja vos no vas a tener un coach porque porque no pa porque todos cuando son liga baja el mejor coach es uno mismo o sea no es normal tener coach cuando son no se plata entonces tienen que aprender por si solos y subir solos amigos y después de eso van a aprender mas pero su primer coach son ustedes es un juego individual este si estan estan on fire hoy y bueno ojala te haya servido compas osea si pueden pagar coaching pero miren la verdad yo vi los coaching y yo digo los conceptos que ponen son muy dificiles osea esta bien que te enseñe pero como no se si le enseñas de una wave a un plata es muy dificil que lo entienda porque al principio no es como como que te sirva mucho osea tienen que aprender mas cosas osea si no sabes jugar un matchup de que te sirve sabes como se mueve la wave por ejemplo bueno no se es muy dudoso eso hoy esta la lux de de los solo que hubo de 2010 la lux full ap como anda coscu si si vienen a pelear el dragón ok esperemos ok esperemos alguien va a entrar aca 100% no? no, no me estaria gustando este esta fight ay son buenisimos boludo ay manguito creo que lo podemos hacer no? podemos buscar al coso nada ni en pedo esta tristazo este juego viejo ok por eso le dije que la nuestro assignment como de matchups seguia tristazo como que este juego en si porque literal ninguna osea la botlane no hay chance que le gane osea hay 0 chance que gane nuestra botlane contra la de ella igual son casi full ap si no tendrían la lux full ap pero pero bueno fechequear a este pi aca? lo veo con ganas che pero no lo hagan ok ok no quieren que fechequee mango es mango no es mango dog es mi pana este fácil le pedo un doazo el otro dia vi de su stream y tenia como 3 millones de viewers dije what? igual que uzi uzi tenia 5 millones osea estaba ahi jugando no se de dragon ball tenia 3 millones de viewers no se que onda pasado de burger ok 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 se paso de vivo ese creo que si me tiraban todo a mi me mataban me va a voltear este pie si me mata me va a caer en araña para tirarla eh ok ok bueno en fin a ver si alcanzo a leer algo mas pal chat no igual era ahi como ahi un monton de viewers osea aunque sea en china lo que sea es como una banda en china streamean en huya creo que es huya 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 no se como se dice a ver ahi pero esa luke no fue y chequea ni un bot ni uno man tiran todo la eh uuuuuh ay no puede ser que nos mató a todos este pibe ok no creo que ah me mata igual el ignite que triste por que eso es tan lindo si 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 gente este juego se ve F fiable no me faltaba el ignite me faltaban creo que me faltaba un segundo del proc uy a ver un zoom creo que es lo que se hace por que es un nub, lo que no es nubis sienta decimundo no me faltaba que no me faltaba que era sin duda ok ok no importa volví compas puede ser que este juego esté tristazo puede ser que su jungla me está ganando sin nada viejo la verdad estoy abierto a tirar ff este juego no gente es que nos ganaron en el draft este juego hay mucho compdiff osea nos ganan botlin lo ganan sin que el jungla haga nada literal ganan por macho el resto de residuos streamea? si pero de vez en cuando osea creo que yo soy el que más streameo ultimamente better jungla win, si siempre gana el mejor jungla hubo un juego que le saque 7k al otro jugador, tenia no se iba 0-0-0 minuto 88 ahí y perdimos asi asi nomas perdimos ok la lux me esta buscando en cualquier momento tengo que hacer un dodge insano o me muero me mori nooo me van a atropellar bol nooo uy gracias ok dodge ok me mori igual ok no me mori nice nice los dodge andan on point hoy ok se sigue la corrida los tuneo ay no los tunee flash se corre uuuuuh ok ando ando intratable hoy los tuneo papi matalo ok no lo mates lo pisaron ay dios ok mi erral no hace daño asi que se corre no no gente me van a ok ok los tunee eeeh uy uyy justo estaba este ok ok me escape bueno un juego complicado osea lo que mas odio de este server es que cuando los laners digamos o sea, cuando los laners ganan, me roban todo, no me dejan jugar prueba nuevos picks, es que es muy difícil probar picks por el meta onda, si vos jugas, no sé, no sé, jugas elis por ejemplo y te piqué a nekarim y tus laners van mal pasa esto onda, está heavy, igual yo diría que está FF este juego se tira FF right now no hay chance o sea, literal la Hanna está quieta hace 5 minutos happened, happened aparte me morí como un muerto y me tilteé se pone lo que se elimina jungla GAP, se ve y va a la hora de ver 5 minutos ята a hacer clic engano